Ayúdame ahí, ayúdame ahí, el sentir del pueblo, mi hermano y corresponsal número uno en Estados Unidos, específicamente en Haysington, Pensilvania, es el líder comunitario Giovanni Dos Santos. Me acaba de informar que en el día de ayer hubo una reunión, el señor presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y todo su equipo. ¿Y para qué fue esta reunión? Están estudiando la posibilidad de que todo aquel extranjero que quiera entrar a Estados Unidos se le exija que esté vacunado. Esto es de último minuto. Así que ya ustedes lo saben, se está estudiando la posibilidad de que todo aquel que entra a Estados Unidos esté vacunado. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso y vamos a ver si es verdad que no nos vamos a vacunar. Es lo único que tenemos en la mano. Es lo único que tenemos en la mano. Este virus no se va a ir mañana. Este virus no se va a ir. Entiéndame, entiéndame. Este virus no se va a ir mañana. Entonces vamos a vacunarnos, vamos a cuidarnos, vamos a protegernos. Así que ya usted lo sabe, en las próximas horas vamos a ver esto, si será posible, si lo aprueban, de que para usted entrar a territorio norteamericano tenga que tener su vacuna. Ayúdame ahí. Suscríbete a mi canal de YouTube, Juan Carlos Infalible, y así puede ver este video y otros más. Giovanni Dos Santos nos dio esa información desde Haysington, Pensilvania. Gracias.